Hola, hoy hablaremos de un tema muy importante para que podamos resolver todos los desafíos que nos planteamos día a día. Hablaremos hoy de la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es algo que tenemos dentro de nosotros que nos ayuda a empezar a hacer las cosas y terminarlas, incluso las tareas que parecen ser difíciles, como ordenar nuestra pieza o leer un libro por nuestra cuenta, etc. Existen dos tipos de motivación, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación extrínseca es la motivación que viene desde fuera de nosotros. Suele presentarse en forma de premio, tales como una medalla, dinero, comida o una felicitación. En cambio, la motivación intrínseca es la motivación que surge desde dentro de nosotros y que no se ve relacionada a alguna persona o recompensa externa como la anterior. Podemos experimentarla, por ejemplo, cuando terminamos una tarea difícil, ayudamos a alguna persona que lo necesita o cuando practicamos un hobby que nos gusta. Para cumplir nuestras metas necesitamos superar distintos obstáculos y tener la suficiente resistencia para continuar, pese a las dificultades que se nos puedan presentar en el camino. La motivación depende de tres factores. El primero de ellos es la activación, la cual se relaciona al motivo por el cual nosotros queremos empezar una tarea. El segundo de ellos es la constancia, que es el esfuerzo continuo para lograr conseguir nuestro objetivo pese a todo lo que nos cueste lograrlo. El tercero de ellos es la intensidad, lo que significa la concentración y la fuerza que nosotros ponemos para poder lograr nuestro objetivo. Establecer objetivos claros, simples y alcanzables, nos servirá mucho para aprender a usar la motivación a nuestro favor. Cuando ya tengas tu objetivo en mente, piensa en los pasos que tendrás que seguir para conseguirlo. Ve poco a poco cumpliendo cada uno de ellos y sin darte cuenta ya habrás conseguido tu meta, motivándote aún más para continuar esforzándote y aprendiendo a conseguir nuevos desafíos. Para finalizar te invito a proponerte una tarea. Por ejemplo, hacer una tarea del colegio que no has querido realizar hasta ahora. Pone todo tu esfuerzo para lograr cumplirla. Investiga, pregunta, infórmate y verás que cuando logres realizarla te sentirás bien contigo mismo y capaz de enfrentar nuevas tareas. Recuerda, tú puedes lograr todo lo que te propongas.